qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de opiniones con corea el técnico uruguayo fabián coito es el más sonado para dirigir la selección de uruguay luego de la salida del técnico óscar távares quien dirigió al albiceleste por más de 15 años y 8 meses el despido del técnico se debió a que uruguay está al borde de la eliminación luego de acumular su cuarta derrota consecutiva en la pasada jornada en ese sentido el equipo sudamericano está necesitado de un estratega que le dé buenos resultados de acuerdo al diario observador de uruguay el ex técnico de la selección de honduras es uno de los seis candidatos que aparecen como opción para suplir a távares pero llegar a dirigir uruguay no será algo fácil puesto que la disputa radica entre él y otros candidatos de renombre como hernán crespo y marcelo gallardo actual timonel de river plate en donde ha tenido demasiado éxito si bien dirigiendo a la selección de honduras tuvo un rotundo fracaso y nos dejó eliminados de la contienda por un boleto a catar en su país el técnico es muy deseado y de quedar en ese puesto la federación estaría pagando un sueldo de 150 mil dólares prácticamente cuatro veces más de lo que ganaba en honduras por lo tanto el nombramiento del elegido para dirigir a los uruguayos será anunciado en los próximos días uruguay está peleando con perú chile bolivia y paraguay para entrar al mundial de forma directa de momento sólo quedan dos boletos fue brasil y argentina ya están clasificados y a mí me parece que coito por su poca experiencia y su fracaso con honduras le puede jugar un punto en contra ya que lo que exige el cargo de dirigir a una selección como lo es la uruguaya es demasiado para lo que ofrece el técnico aparte que no es lo mismo dirigir unas eliminatorias en concacaf a lo duras y exigentes que son en la comebol por lo tanto está muy difícil que ese cargo pero no imposible la lista es grande pero sólo uno será el elegido a esperar a ver quién será el encargado de sacar a los charrúas de esa crisis y tú qué opinas crees que javián coito tenga lo necesario para dirigir a uruguay comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal déjanos un like y nos vemos en un próximo vídeo